hola buenas tardes aquí doctor rodrigo salinas aquí estoy con el profesor profesor vázquez aquí tenemos a profesor carlos vázquez quería hacer este vídeo desde canadá estamos ahorita en el parlamento canadiense es como la alcaldía de santa ana para darle las gracias a gustavo acevedo por todas las buenas obras que está haciendo queremos darle las gracias a gustavo acevedo por las buenas obras que está haciendo ahí nuestro departamento de santa ana así es este muchas gracias a gustavo acevedo hace poco después de 45 años mandó a pavimentar la calle en el pasaje doctor josé guerrero colonia solórzano ahí fue donde yo nací y el profesor y después de 45 años profesor qué alegría para nosotros queremos queremos agradecerle mucho por ese buen trabajo y estas obras que están haciendo ninguno de los anteriores habían hecho eso que han estado haciendo ahorita la vez pasada este hace un mes estuvimos en el salvador y es una es una gran maravilla como está quedando toda la colonia la carretera muy buena y la colonia solamente ha sido pavimentada ya llevan más de 45 años desde que estamos aquí en canadá y qué bueno ver muchas gracias estamos muy agradecidos con usted este con gustavo es una alegría para nosotros después de tantos años de estar yendo a salvador le agradecemos mucho aquí tiene un cordial amigo ahora doctor rodrigo y el profesor carlos este también este tenga seguro nuestro voto también así es estar apoyándolo con todo vamos con todo y los invitamos a todos ustedes que están viendo el vídeo a que voten por nuestro futuro alcalde gustavo aquí estamos desde el parlamento canadiense en canadá y así está la alcaldía de canadá aquí muchas gracias a todos y bendiciones saludos abrazos a todos los salvadoreños toda nuestra gente allá se les quiere mucho y que dios lo bendiga a todos si dios me lo bendiga a usted amigo un placer